Lateral para el campeón de la B metropolitana, lateral para el equipo de Greco, que se mete en la primera B nacional, grite cheque, Platense es campeón, y grite fuerte que ya perdió Temperley, y grite por el campeonato, y grite por el ascenso, y grite por la locura, Platense es el campeón de la primera B metropolitana, equipo de Greco, el que quiere tanto más que cualquiera de nosotros, la camiseta, la locura en Vicente López, se desata la fiesta, campeón, Platense se terminó, Platense campeón, se terminó el partido, pito el final de Remnir, Platense es el campeón de la primera B metropolitana, se meten los jugadores en la cancha, se meten los hinchas, que abrazan en el círculo central, se le caen las lágrimas a Greco, la gente se abraza en la platea, Platense es el campeón de la primera B metropolitana, se desmoronan en el círculo central, Gonzalo Torres Vega, Acosta Cabrera, Alan Sánchez, Platense es el campeón de la primera B metropolitana, el equipo de Eduardo Greco, se funde en un abrazo sostenido, en el círculo central, para gritar fuerte el campeonato, Platense es el campeón, carajo, Platense es el campeón de la B nacional, y grite fuerte, y grite, se abrazan los jugadores, que van para la Gocineche, abrazarse con la gente, Platense es el campeón, Platense gana el campeonato, Platense se mete en la B nacional, Platense es el mejor de todos en la B metropolitana, Platense logra el ascenso, Platense es el campeón del futuro argentino, la primera B metropolitana, la B decención, con el 10, 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 que Platense es el campeón, que Platense va a dar la vuelta olímpica, que los jugadores juegan en andas al loco Greco, es tuyo loco, te lo mereció Greco, porque el platense, tanto más como cualquiera de nosotros, lo llevan en andas a Greco, que les caen las lágrimas al loco, con el 10, 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 con ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!